Bueno, accidente de tránsito en lo que es... ¿No puedo tomar? No, 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 amigo. Dale, dale. Bueno, acá nos piden que nos alejemos un accidente de tránsito en lo que es la intersección de Fanti y Ruta 34 entre un auto y una moto. Acá no nos dejan acercar ni la gendarmería ni la policía. Esto es accidente de tránsito en la zona denominada La Cruz. Hay una persona que estaría, por lo menos, con lesiones graves. No se llega bien a ver porque, bueno, estamos alejados del lugar por pedido de la policía de gendarmería. Accidente de tránsito. Pasamos a relatar lo que ha ocurrido. Una moto en la que iba un hombre de unos 50 años. Aparentemente, por lo que se puede ver, una moto 110. Iba con un hombre de 50 años, un adolescente de unos 13 años, nos dicen acá, y un menor de 6 años. O sea, un mayor y dos menores. Iban en moto por Luis Fanti, mano hacia el este. Mano hacia el este. Y el auto, por lo que vemos, creo que es un Peugeot. Y va por la ruta 34, mano hacia el norte. Aparentemente, por lo como quedó el auto, y algunos testigos nos decían acá, esto después quedará a pericias. El auto comienza a pasar y la moto lo termina chocando, por lo que vemos a la altura del primer guardabarro de adelante. Bueno, los tres ocupantes de la moto iban sin casco y terminaron lesionados. Por eso había un importante ruido de ambulancias recién en lo que es la zona oeste de la ciudad de Rafaela. Tenía un traumatismo de cráneo el hombre, por lo que nos decían, con pérdida de sangre. Y los menores también estuvieron lesiones. No sabemos de qué gravedad. Aparentemente, el masculino, mayor de edad, tenía algún tipo de lesión grave, por lo que se podía ver. Trabaja acá en la armería, trabaja personal policial. Estamos a una distancia prudencial porque nos pidieron que nos alejemos. Seguramente luego podremos hacerlo. La ruta se halla en estos momentos no cortada, sí con desvío de tránsito. Ustedes verán que se está desviando el tránsito por Luis Fanti, lo que es mano al norte, mano al sur. También está cortada o está siendo desviada por personal de protección vial y comunitaria. Recordemos, accidente de tránsito entonces, en la cruz Luis Fanti, ruta 34, entre un auto y una moto, que terminó con... No se ve nada, se ve nada. Estoy lejos. Dale. Bueno, ahí nos daban algunas indicaciones. Accidente de tránsito, entonces tres lesionados, un masculino, dos menores en moto, que cruzaban Luis Fanti, ruta 34. Contra el auto. Bueno, ahí hay un importante caudal de tránsito, obviamente. Bueno, el auto iba a un hombre de unos 45, 50 años, por lo que vemos. Recién llegamos al lugar, no tenemos datos. Pero bueno, esto para que vean ahí lo que es el tránsito también, ¿no? Todos los camiones desviando por la ruta debido a este accidente. Retomaremos cuando se produzcan más novedades.